La madre de Dani Alves, el futbolista brasileño que está en prisión desde el 20 de enero de 2023, acusado de agresión sexual, filtró información sobre la mujer que denunció a su hijo. En su cuenta de Instagram publicó un video en el que acusa a la mujer de querer fama y dinero. Esto viola la orden del juzgado de no revelar información que lleve a la identificación de la víctima. Pero la madre de Alves asegura que no la van a callar. Gracias por ver el video.